Oye, polé, oye, polé, no se van a compartir, no se van a visitar, no se van a avanzar, no se van a avanzar. Bien. Gustavo es para que no va. Porque la vida que vino, es la vida de todos. Y no hay ni tú Que te ayuda a sanar mi dolor Y no hay mujer Que te ayuda a sanar mi dolor Y no hay ni tú Que sufrir Y no hay ni tú Que sufrir Porque ya se puede En la vida de este mar Que sufrir Que sufrirá y llorará Y no hay ni tú Y sabemos que el sufrir Pero sabemos que estoy yo Sufrirlo de amor Y ese es mi vida Así vivo yo Así vivo yo Y no hay ni tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!